¿Qué es cierto, hija? ¿Pues qué no te dije que perdió todo por tu culpa? Sí, ya no volvió a eso. No seas mentirosa. Mira nada más cómo estás arreglada. Como si no conocía el negocio. Voy a ver. No voy a permitir que vengas a mi casa a molestar, ¿oíste? ¿Qué pasa? ¿Quieres que compruebe que Daniel no me ha estado mintiendo? A mí me da lo mismo, fíjate. ¿Y a qué? De todas formas, por tu culpa, a mí ya me dejó de nuevo. ¿Y si te dejo qué haces en el soto? Es obvio que sigue de lo mismo, Perla. Él vendiendo a mujeres y tú preparándolas.